Hola a todos. Puede pedir el producto usando el enlace en la descripción. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todos los nuevos productos en AliExpress. Llamamos su atención sobre el teclado de la cubierta para la tableta Samsung Galaxy Tab fabricado con materiales duraderos y de alta calidad, brinda una protección confiable para su tableta contra rayones, rosaduras, polvo y suciedad. El teclado tiene un diseño fácil de usar, con botones funcionales y acceso rápido a las funciones principales de la tableta y retroiluminación. Gracias a la batería integrada, puede utilizar el teclado durante mucho tiempo. El estuche con teclado para Samsung Galaxy Tab es una excelente opción para quienes trabajan con frecuencia con documentos, escriben textos y necesitan una forma conveniente y rápida de ingresar información. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de AliExpress. Llamamos su atención sobre el poder para AirPods 3. Este es un accesorio que protegerá sus auriculares de daños cuando se caigan y golpeen. La funda es fácil de poner y quitar sin dejar rastros de los auriculares. La tapa tiene recortes para el cargador y los botones de descarga de auriculares, lo que permite un fácil acceso a todas las funciones de su dispositivo. También tiene protección contra el polvo y la suciedad y está equipado con protección adicional contra la detección accidental. El diseño moderno y elegante llamará la atención y puedes elegir entre varios colores vibrantes para resaltar tu personalidad. Llamamos su atención sobre un estuche para tableta, un accesorio universal que combina la protección de una tableta y una posición para ver videos, leer libros y trabajar con aplicaciones de manera conveniente. El acabado de material suave evita daños en la pantalla y el cuerpo del dispositivo. El estuche con soporte tiene varias opciones de inclinación, lo que le permite elegir el ángulo de visión más cómodo. El estuche está disponible en una variedad de colores y diseños para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. Si está buscando un accesorio confiable y conveniente para su tableta, entonces este estuche es un soporte para usted. Llevamos a su atención un caso para MacBook. Este es un accesorio elegante que ayudará a proteger su MacBook de daños y rasguños. La cubierta está hecha de silicona suave y duradera, lo cual es agradable para el tacto y proporciona protección adicional a su dispositivo. La portada es perfecta para usar tanto en la vida cotidiana como en el trabajo. Se coloca fácilmente en su MacBook, no se desliza y no deja rastros en la caja del dispositivo y también proporciona acceso completo a todos los puertos y botones de su dispositivo. La portada de MacBook no es sólo un accesorio elegante, sino también una protección confiable de su dispositivo. Puede ser un gran regalo para los propietarios de MacBook todos los modelos y tamaños. Te ofrecemos una funda para iPad. Está hecho de materiales duraderos de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y confiabilidad en el uso. Una funda que proporciona fácil acceso a todas las funciones y puertos de tu iPad. También está equipado con un soporte que le permite ver videos cómodamente, trabajar con aplicaciones. La cubierta tiene un diseño elegante y elegante que la hace destacar del resto. Se conecta fácilmente a su dispositivo y brinda una protección confiable contra daños. El estuche se adapta a una variedad de modelos de iPad y está disponible en una variedad de colores para que pueda elegir el que más le convenga. Te ofrecemos una funda para MacBook. Este es un gran accesorio que ayudará a proteger su dispositivo de daños y prolongará su vida útil. Hecho de material de alta calidad, brinda una protección confiable contra rasguños, golpes y polvo. La funda para MacBook es muy duradera y resistente a la abrasión, lo que garantiza una larga vida útil. Es fácil de limpiar y no pierde su forma y color con el tiempo. La funda para MacBook está disponible en diferentes colores y estilos, lo que le permite elegir el mejor modelo para su gusto y estilo. Es adecuado para todas las series y modelos de MacBook, protegiendo perfectamente su dispositivo en la vida diaria. Traemos a su atención el recibo de equipaje para iPad. Es un accesorio versátil para transportar y almacenar de manera segura su iPad. Está hecho de un material duradero que protege su dispositivo de rayones, polvo y golpes. Este estuche se adapta a una variedad de modelos de iPad, incluidos iPad Air, iPad Pro y iPad Mini. Un bolsillo con cierre le permite guardar cables, auriculares y otros accesorios con su dispositivo. Es liviano y compacto, por lo que es fácil de guardar en su bolso o mochila. Si desea mantener su iPad seguro y cómodo, una bolsa para iPad es una excelente opción para usted. Ofrecemos su atención un caso con un teclado para iPad. Esta es una solución ideal para aquellos que trabajan con la tableta de forma regular. El estuche está hecho de materiales de calidad que brindan protección confiable para su tableta desde rascuños, chips y otros daños. El teclado tiene un tamaño estándar para un uso cómodo y conveniente. Las claves ergonómicas proporcionan una tipificación rápida y precisa. El teclado también está equipado con batería incorporada durante largas horas de duración de la batería. El estuche con teclado para iPad es una gran solución para aquellos que trabajan con una tableta de forma regular y que buscan una portada cómoda y confiable para un trabajo cómodo. Presentamos nuestra funda magnética para iPhone. Una funda magnética para iPhone es un accesorio práctico y elegante que protegerá su teléfono de arañazos, polvo y otros daños. Está hecho de un material duradero y flexible que no resbala en la mano y es agradable al tacto. Este estuche cuenta con una base magnética que garantiza que su teléfono esté bien sujeto y que pueda usar accesorios Maxafe, como la carga inalámbrica magnética. La funda magnética para iPhone es la solución perfecta para aquellos que buscan una protección fiable para su teléfono sin sacrificar la comodidad y el estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!